Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, presentó al mediodía de este martes su tercer informe de actividades al frente de dicha comisión, al que se dieron cita algunos presidentes municipales, diputados federales, sector empresarial, entre otros. Pretendemos que la información que en él se contiene, bueno pues sea una contribución diagnóstica para las autoridades que posibilite incluirlo en sus programas de desarrollo, en sus programas de trabajo y que los derechos humanos sean incorporados a la agenda estatal, de tal manera que sea un eje central en todas y cada una de las acciones de gobierno. Dentro de este tercer informe de labores se destacó el número de recomendaciones que a la fecha ha extendido la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad en lo que va del año y que a la fecha ya suman 25. Fueron 25 en su totalidad las que se emitieron en este año, dos informes especiales, uno que tiene que ver con la situación de los sitios de disposición final de residuos sólidos y otro que tiene que ver también con el sistema penitenciario en Nayarit, la situación que guardan las cárceles municipales y los centros de reclusión también que están a cargo del gobierno del estado. Estos informes especiales y también cada una de las recomendaciones se encuentran íntegramente publicadas en la página de la propia comisión y pueden ser consultadas por cualquier ciudadano, cualquier persona que esté interesado en ello. ¿Han sido acatadas? Han sido aceptadas ellas y los informes también. Enseguida el HOMUSMAN Nayarita reconoció que siguen siendo las corporaciones de seguridad pública una de las dependencias o destinatarios entre los que se registra el mayor número de quejas en cuanto a la violación de derechos humanos se refiere. Las corporaciones policiacas realizan una función de seguridad pública en la que es necesario también el ejercicio de la fuerza y por tanto existe ahí una línea muy tenue en la cual es el uso legítimo de la fuerza del estado que puede en su caso también generar una violación o un abuso de autoridad y por lo tanto también siguen siendo las más señaladas. Gracias. 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 Gracias.